Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Karma City 2 con Snyder y John Y John, me voy a decir John Y John, John Dalton Por accidente, le di a un botón que no tenía que dar y corté el directo en el anterior, así que no sé si la gente de Twitch sigue ahí Lo más seguro es que no, pero bueno Con amor Por Bobo Por tontorrón Vale, yo no estoy para dormir, chicos No Vale Choney, no te aceptes tanto en mi No, que te quiero mucho, Choney Deja de ser de día Es que no quiero que se me mueran los aldeanos, weón O sea, les digo quedarme y no me hacen puto caso No quiero perder a mis putos aldeanos ¿Cómo haces que críen los aldeanos, por cierto? Ah, había un aldeanito y cuando entré al servidor Después te enseñó la mano, tienes que poner un huerto, tener dos aldeanos Eh, poner cultivador este y dejarlo por El crossbanner No sé cómo se llame, pero lo tienes que dejar Sí, por cierto, ahora para conseguir tinta azul hay que usar esta, ¿no? Sí No se está durmiendo Pobrecito, no le digas lo que Encontré un pantano Está al lado de la casa Qué bueno Sirve... Ah, necesitamos pistoles pegajosos para el tema de... De las puertas, ¿no? Qué buen dato Para las puertas, ¿no? ¿O cómo las quieres hacer? Con paciencia ¿Tienes idea de cómo hacer una puerta de reston, tú? Ah, hay muchos tutoriales en internet No, pero quiero saber si sabes No pregunto Gracias por el follow Leicier1con Es nether, ya sé que estás al lado mío Eh, gracias por el follow Bienvenido a la familia La pases bien ¿Te mataste la oveja? Gracias por el follow Ransratelib Eh, B Basta, nether, por favor Deja por lo menos leer tranquilo, macho O por el follow Bienvenidos a la familia ¿Vinieron? Porque alguien está compartiendo, ¿no? Quizás por un host que te dieron Gracias por el follow Esteban KiberTomp6 Y vienen todos de parte de John Gracias, Johnny Ostras Vale Me quedo con las vaquitas, macho Así por lo menos me reintegro un poco La armadura que me quito de nether, ¿no? No, no, yo Ahora yo te mandé Gracias por el cuero Por el cuero Ay, Dios, no Gracias por el cuesto Lilith Im Es que me está acostando ya, ¿eh? Como que Lilith 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 era Un demonio, ¿no? Un azucubo Como que Lilith Como que Lilith A ver, ahora voy Gracias por el follow C-C-C-I-C-O-H Chicos, si pasamos los 10 follow Por Por cada 10 minutos Dejo de pronunciarlos Y los leo todos al final del Del directo, ¿vale? Más tengo ganas de bajarle un poquito Que su volumen es la ¡Ah! Ya me están doliendo los oídos Gracias por el follow C-C-C-I-A-G Perdón, es que se C-C-C-I-A-G ¿Por qué juegas y nadie te ve? Un bobo Me pegó No Si nether está detrás de mí Ya son demasiados follow ¿Qué es lo que está pasando? C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-O-T-4 Nada, es que... Yo qué sé Hola Ya es demasiado para los estándares de la MADO Jugamos Porque nos la pasamos bien Gracias a BennyCraft B-W-W Che, muchachos Le voy a bajar Le voy a bajar un poquito el volumen Al tema de... De la bicha esta Porque estoy quedando surdo, macho Creo que la más Está de acuerdo conmigo es que ya son demasiado Gracias Casuay Kawak Y como le va a jugar Che Nether me tapaste ¿no? Wey déjame Si Soy grande porque estoy viejo pero Más allá de eso Ay Nether cabrón Gracias por el follow A ver ya son demasiado Ya se me hace algo raro Twitch, Plays, Pokémon, XB A mí también me gusta ¿Alguien quiere decir de parte de quién viene? Sí, alguien puede decirlo por favor Porque esto me pasó Solo tres veces en O sea 57.5 ¿De parte de quién viene? De parte de mí De Cacaralbaes3030 ¿Y ese quién es? No sé pero ahora lo voy a ver Se habrá metido hace poco Ok, gracias Voy a tratar Lusti HP6 Lusti Che Nether Macho Ahí Mira Mira para allá Hay Cuatro casitas Son atrás de la otra De los lugares donde me trataste De meterme Warchi 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 Gracias por el follow Chicos Los Voy a Voy a sacar las alertas Un momento Y las voy a meter Todas No las saques No las saques No las saques Pero me estoy quedando Solo Si viene gente Por lo menos Tómate el tiempo De leerla Gracias Tunicureni Bueno Me quedaré Sordo No pasa nada Pero bájale Solamente el volumen De las alertas Y como Como le bajo el volumen A las alertas Ese es el tema Desde el propio Sped Gaming GR Gracias por el follow Gracias Schneider Por meterme adentro De una casa De madera Por lo menos Le pone Le pone onda Y la hace de madera Te está protegiendo Bueno De lo que tú lees Los follows Agradecele Carachimba Carachimba Me dice Esto no es lo que tenía que tocar Esto es De acá no se toca Lo tengo que hacer Desde el disco Gracias Kiwian Por el Follow Como Streamlabs No? Si Gracias por el follow Game Wavet Bio No sé No lo puedo ver Porque a mí se me bugea esto Es bobo muchachos A los que nos vieron Es bobo Es viejo Y no sabe De la tecnología Tienen que explicarle No habla Takataka Si gracias Gracias Corvendetka ¿Eh? Corvendetka Ya que la mano Lo dice No sé de quién Vengan Pero muchas gracias Muchas gracias Señores Si lo digo Eh Era Streamlabs El coso ¿No? Gracias por el follow Mister Mister Mr. Rajol Ley Mister Rajol 3Y 3Y Mr. Ajolote No era Streamlabs No Si Era Streamlabs Es por el follow Creo que Creo que leí Spanky No sé Ya se está Buggeando Solo esto O sea Te están lloviendo Una de Una de Follow Que ni tú te la flipas Y tienes dos espectadores Algo está pasando Me duele el oído Bro Eh Test 3RSUB 3DONATION 3HOSTING 3FOLLOW No Güey Eso no Ah Es que es bobo Es que es bobo ¿Dónde está el sonido? Alert Delay Eh Suscrition Donation ¿Dónde controlo El sonido? Eh Me lo tendré que Dejar así Voy a bajarle un poquito El volumen de aquí Y le voy a bajar un poquito El volumen de aquí Macho Ahí está Igual ya te dejaron Y yo ver Los polos ¿No? Sí Sordo Me quedé Tengo un zumbido En el oído Welcome 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 Muy bonito Es serio Sigue Oscar Alba Alves aquí Albaes aquí 30-30 No es el que Trajo Supuestamente A la gente A toda la gente Yo sé que te traje como 5 personas Pero ya después fueron como más de 10 Más de 10 dicen Después contamos Me ayudas a contar tú, ¿vale? Cuando aparezcan todas las alertas En la parte de abajo Bueno, pues Dormir o algo de día Más de 10, macho Yo no puedo yo Además no sé ni cuántos días pasé Diciendo a la gente que estuvo Dándole follow Mira, solo en el directo de hoy Fueron 26 personas Pues eso ¡Eh, la cámara! La cámara Se murió, güey O sea, todo el directo Yo no quiero grabar Yo no quiero grabar algo tan feo Yo no quiero grabar Che, enedre, por favor, macho El enedre se lo está pasando como un puto niño El enedre cada vez que me paro Nunca la había escuchado risa tanto Y tiene que contener la risa Porque si no vienen con una chancla Vienen con dos chanclas Un chanclazo liviano De parte de la abuela Y de parte de la abuela Un chanclazo tan fuerte Que le saca los dientes No es la garganta, bro La garganta y el oído Ah, por cierto Haganme acordar Haganme acordar que a las dos Tengo que tomar una pastilla, ¿vale? ¿Y qué hora haces allá? La una y cero siete A las doce A las doce de acá A mi vieja le dio Che, por cierto Ustedes tienen día de la madre allá, ¿no? Lestejan el día de la madre Mismo de que yo, ¿no? El 10 de mayo No El 18, ¿no? Mañana es día de la madre, para ver Ah, paro Ah, bueno No regales nada a esa vieja puta Cuando no está tratando De intoxicarme con comida Y cuando no está Tratando de hacer explotar Todo lo que tengo alrededor Se porta bien Es eso Pero Le dio que le tenía el colesterol Le dio que tenía el colesterol altísimo Yo le dije que no coma tanta porquería Pero Qué sé yo Ahora no puede comer pizza rellena El día de la madre Que era lo que yo le iba a hacer Porque le dio el colesterol muy alto Para decirle qué hacer a tu madre Tu madre es la que tiene el control ahí El que mantiene a la gata viva El que se mantiene viendo con esfuerzo Eso Ustedes no vieron ¿Alguna vez vieron la... Una vez Creo que estaba hablando con Schneider el día que pasó No Me había levantado Había terminado de hablar con Schneider Una vuelta Estaba yo acá sentado en la computadora Y me fui a dormir un rato Y me levanté de la cama Yo estaba medio dormido Y había escuchado un ruido Y ella se fue Se le había caído un plato detrás del horno Le pegó una manguera de gas Y estaba perdiendo gas adentro de la casa Casi me muero ahí adentro ¿Sabes? ¿Y te diste cuenta? No, que me voy a dar cuenta Fui al baño Y estaba desmayándome ¿Esa es la casa? Si no te moriste No No Lástima Después le doy unas clases de cómo hacerlo Para hacer lo bien Yo ni el asesino, ¿no? ¿Se dieron cuenta que las vacas de Minecraft le pusieron ubres? Yo no sabía que a la vaca le habían puesto ubres, macho Hace rato, huevón Es bobo ¿De qué versión no juega, huevón? No te fue contigo En serio Es que antes tenían una pintita rosa Ahora tienen ubres Y otras tienen otra cosa Pero no es una ubres Porque hay un millón de túneles en el nether Y que no llevan a nada Ese fui yo Porque hay un montón de túneles en el nether Que no llevan Ese fui yo Bueno, estoy buscando el millón de este asilito Y no encuentro un culo No lo vas a encontrar ¿Saliste del gris? No, se supone que ese es el millón más fácil de encontrar No, el rojo no era el más fácil de encontrar Y el más difícil de encontrar es el negro O el millón de gris Oh, bueno, pues tuvimos suerte Che, qué generación de terreno rara esta, macho Che, Johnny Hay una montaña suspendida en el aire Hay un trozo de montaña suspendida en el aire Parezco el abuelo que Parezco el abuelo que Los nietos le roban la dentadura postiza, macho Haber estudiado Haber acabado la universidad Haberte graduado con honores Haberle pegado un tiro al médico que me dijo que busque un hobby Y mira, esto es más estresado que antes Perdiendo el cabello por estrés ¿Qué te pasó, mi niño? Vengo a saldar cuentas, Bloom Perdiendo el cabello jugando un jueguito de cubitas Y no es tan piano No, pero lo de que se me cayó en una parte del cabello Que después me volvió a crecer Pero se me cayó una vez una parte del cabello Porque me dieron una mala noticia Y se murió Otro tipo de mala noticia, Johnny Ah, macho Cada tarde No, no, nada que ver No, nada que ver Pero el chiste es que Me desayuno cada ¿Qué mierda? Johnny, Johnny Vente, vente, vente Ven a ver esto Ven a ver esto Ven a ver esto, Johnny Hay una aldea nueva Y Schneider va a arrepiñar todo Otra vez de la aldea Así que apura, macho Cuando pillan lo de los delfines, macho Su puta madre Qué bien que van Una cama Oh, hay moritas Y sandías encendidas Es que me deres muy tonto ¿Qué están haciendo, güey? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Yo me estoy preocupando ¿Qué leches hicieron, macho? No los encuentro ¿Dónde están? Me acabo de perder En una pierda de la armadura Por pasar encima de Mora Ni sin fijarme Por prestarle atención a ustedes Pero Que sea Esa era mía ¡Coño! Qué macho Para matarlo De estar a entrar esta mierda aquí ¿Por qué no puedo pasar por las puertas, güey? ¿Qué es esto? ¡Ah, güey! ¡Basta! ¿Qué hacen? No puedo más No puedo más En serio No puedo más En serio No puedo más De entretenimiento No, sí, sí Dan hasta miedo, güey Es más Acuérdate Cuando viste esta voz O sea, lo primero que veo al verte Es pegarte Con una piedra en la mano Y te mueres Nada Porque estuve pasando Por encima De esas cosas Que pinchan Buscándolos a ustedes Porque no sabía Que era lo que estaban haciendo Literalmente Me cruces contigo Te pego un puñete No, claro ¿Cómo no me vas a pegar Un puñetazo, macho? Si estaba huevo, ¿no? Ahí tienes al gato ¿Mi escudo? No lo tengo más ¿Y Candela? ¿Qué voy a tener el puto en la mano? Yo ni qué dices Vamos a dormir, chicos Que qué camas Aprovechen Me voy a venir La próxima vez Vengo a hacer directo Solo, macho ¿Pueden dormir? Estoy buscando la cama Espera ¿Pueden dormir? No, no, no No, no Ay no puedo más Ay no puedo más Y el otro Y duerme en tu cama Ay no Bueno, Nether Felicidades macho Tuviste un hijo Mira A Nether lo violó A Nether lo violó un aldeano Y acá adentro apareció un niño Yo no sé Mira Aquí está Nether, ocúpate de tu hijo macho Mira ahí va Mirá el amor Mirá el amor 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 ¿Qué? Mira, te presento la nueva forma De hacer mi pincel de cerca a la basa Mira ¿Viste? ¿Mhm? Mira No, eso yo lo sabía Bueno, tomando en cuenta que no juegas con el micro Mira, encontré la madre Mira, 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 mira Mira Son como niños Ayuda 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 Que va a atrapar el mundo ¿Qué? Eh, pero nos la estamos pasando Ttl Sí, yo Super bien Ah, acaba de aparecer Acabo de aparecer Mira, ahí va el gato No, es nether No, es nether, no Es nether, es nether, no Es nether, es nether, es nether No, es nether, es nether, no No Me supongo que en este minecraft no voy a poder tener mascota, ¿no? Es nether, no Es nether, no Es nether, no ¿Qué están haciendo? Mató un gato Se llama femicidio Femicidio, díselo Mis cojones, tú ya pasas asquerosas Ahí tienes otra atrás ¿Estás escuchando un perro? No Sí, mira No, vale Yo no tengo huesos, ¿eh? Mira que no Uy, yo ni me piro Corre, corre Corre, la mano Corre, corre Vi dos que salieron de la nado, ¿sabes? Cuántos cientos Cuántos cientos, corre Vale ¿Dónde terminará este bioma, macho? Aunque ahora que lo pienso tendría que ir a buscar hierro Porque me quedé sin armadura prácticamente No Que prácticamente me quedé sin armadura De De Tanto que me di contra estas cosas Johnny Johnny ¿Puedes decirle a tu hijo Que se controle? Mira, aquí hay más lobitos ¿Quién es mi hijo, amor? Tu hijo de puto, macho Bueno, tiene que ser controlado Mira, se terminó un bioma aquí Ya es cuando nos encontramos de frente con la casa, ¿no? Aunque pasamos dos biomas de montaña La casa no puede estar por aquí Che, por cierto Hay que encontrar una selva, ¿eh? Yo quiero pandas ¿Por qué? ¡Neder! ¡Basta! ¡Por favor! Es John ¿Qué va a hacer John? ¡Eres tú! Yo les presto yo ¿Ves que me matan a una oveja? ¿Le quedas la bobo? Mira, ¿hacia dónde me tengo que venir? Cerro y que se escapa Vale, por favor Déjenme ver Si quieren se lo quedan Pero por favor déjenme ver Lo que hay adentro, ¿vale? Una carne ignia, perdonad Y obsidiana Y hay otro abajo de un bloque No hay otro por una de las esquinas O tal vez no No sabe Abrelo, tú tienes mechero Igual esto no se puede abrir Con el crayonsidium, ¿no? No, no, no No, no, no Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capatiturín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un beso, un saludo Hasta la próxima Chao, chao